Desde algún lugar de San Miguel, bello distrito, tengo la oportunidad de poder estar esta tarde compartiendo momentos musicales. Vamos a interpretar junto con el maestro Jocky Gómez, de La Pluma, de nuestro queridísimo Luis Abelardo, Takahashi Luis, este hermoso tema. Y la voz de mi querido Jocky toma mi intención muy diferente. Mi querida amiga, te escribo esta carta con todo el afecto que siento por ti. Si tengo la suerte de que tú la leas, contéstame pronto y dime que siempre te acuerdo de mí. Por otras personas estoy enterado del daño que te hizo, el que te mintió. En verdad me apena el saber quién te ama, te dejó por otro y te abandonó. Tienes que ser fuerte y no te abandonó. La vida es injusta, la vida es así. Lo que a ti te pasa a mí me sucede. Tú lloras por otro, yo muero por ti. Mi querida amiga, contéstame pronto y dime que siempre te acuerdas de mí. Tú sufres, él goza, tú lloras por ti. Tú sufres, él goza, él goza, él goza, él goza, él goza, él goza, él goza. Sin pensar en ti. Sin pensar en ti. Buenas, cofis. Coqui Gómez, El Punto de San Miguel, visitando Criollo.